hola cómo están amigas y amigos bueno les voy a mostrar lo que trajimos del súper porque así ya lo guardo porque hay cosas que hay que guardarlas ya miren conseguí estas ensaladitas al 50 por ciento son de chicken y verduras a un dólar y poquito compre esta después estas tortitas al 40 por ciento son de huevo de 5 dólares a 3 dólares miren conseguimos estos pollitos con pastelitos de arroz al 40 por ciento d más o menos 12 dólares a 6 dólares más o menos o pónganle de 14 a 8 dólares estas cosas son para comer esta noche con mis hijos y mi esposo estos son los vídeos de boniato que se llaman chapche 40 por ciento de descuento de 5 a 3 dólares y miren este set también al 40 por ciento vienen estos estos son como de tufu y adentro tienen arroz y estos son como sushi pero de arroz con huevo y verduras y esto el 40 por ciento de 11 a 7 dólares hoy vamos a comer algo de estas cosas por eso ya las estoy grabando acá hay más pollitos con pastelitos de arroz de 14 a 8 dólares también y este ser guau y compré este sándwich para comer mañana al 40 por ciento de 4 dólares a 2 dólares esta bandeja también de pollo y huevo y ensalada al 40 por ciento de 8 dólares a 5 dólares estas cositas son para comer este fin de semana acá hay pollo como en grill de 9 dólares a 5 dólares al 40 por ciento y por último de comida esta bandeja también al 40 por ciento de 12 dólares a 7 dólares trae estos como quesadillas estos de tufu rellenos de arroz ensalada de pollo pollo descante así que bueno estos 7 dólares y bueno esto estas cosas vamos a comer este fin de semana y los helados donde están los helados ice cream los helados los conseguimos 5 5 helados a sin cada uno menos de un dólar miren estos ahí anda mi hijo atrás este es que se ve que está bueno pero este es que se ve que está bueno este es que se ve que está bueno este de vainilla y este este menos de 5 dólares 5 helados estaban muy baratos toma cerrala y llevala y ahora estos miren son como galletas con helado por adentro esta tiene chocolate y galleta esta tiene pato esto camino me gusta lo compré porque a mi esposo le gusta esto de crema y estos de chocolate esto los voy a grabar primero porque ahora los tenemos que guardar en el freezer ya grabé esto y mañana ahora después les grabo lo que me faltó en un ratito nos vemos bueno amigas aquí estoy de nuevo ya comimos gracias a dios les voy a mostrar lo otro que compramos hoy creo que gastamos como 150 dólares pero descuentos eran como 170 dólares creo pero con los descuentos que tiene mi esposo con la tarjeta que compra siempre y eso y los descuentos del súper quedaron en unos 150 más o menos miren compré estos ah esto los tengo que meter en el freezer no sé a cuánto los compró mi esposo pero son estos eh... tumping eh... rellenos de verdura y eh... de verdura no sé tienen carne esto mi esposo los eligió entonces no sé bien ni cuánto le costaron ni qué tienen adentro pero creo que verdura y carne ah sí carne tienen eh... y verduras compro de estas dos bolsas cuatro seis ocho bolsas de estas Yoli ven y ayúdame a meter en el freezer mi amor deja el teléfono ahí bueno voy a darle a mi hijo para que guarde dos cuatro seis ocho de estas de gandú y esta carne para mañana hacer es eh... como carne esta es la que se usa para San Keopsal para hacer frita estas también las tenemos que meter en el freezer ahora estas estaban como menos de diez dólares en oferta seiscientos gramos entran estas son eh... de cebolla estaban una más una eh... menos de dos dólares como cincuenta centavos cada una esto es esto es esto y después compré una cantidad de estas una... son las eh... ramen de kimchi kimchi ramen una... dos eh... ah ya cae otra ensalada miren esta estaba un dólar también es de roche chicken es chicken rosado eh... con verduras estaba un dólar en rebaja esta es la heladera después estas son las pipi mion los fideos fríos usaban dos más una compraron tres tres de estas y... ah... compré estas sopitas que estaban al treinta por ciento menos de dos dólares eh... son de hongos y este estaba menos de tres dólares que es un spam 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 bueno después compré un pan integral estaba... como dos dólares más o menos estas eh... mi esposo compró una cantidad de estas también son ramen con sopa de tenchan sopa de frijol con la men ramen ramen le dicen a ustedes la mion le digo yo de estas compré unas cuantas miren una dos tres y estas limoneidos estaban de limón son estaban a un dólar una dos y estas son de eh... mandarina estaban a un dólar compró dos tres de estas de mandarina a estas salchichas de pollo estaban a cincuenta centavos rebajadas al cincuenta por ciento toma poneme esto en el... en el chango arriba estos son atún estaban como a cinco dólares cuatro latas de atún más o menos y bueno estas verduritas estaban como a dos dólares son para hacer mañana y comer con carne son de... variedad de lechugas y... y esto esto también en el chango y acá hay más ramión de kimchi miren una dos tres estas son las de sopa de frijol otra más cuatro sam samsung chachán estos son los fideos negros con salsa negra estaban como a dos dólares menos esta es otra sopa de estas otra de estas compré una cantidad porque acá se comen mucho otra de estas de salsa negra otra más de salsa negra y otra de estas de estas de kimchi compró una dos tres cuatro cinco y seis de estas de kimchi y de pifinion compró tres que venían con esta bolsa de regalo esta bolsa reciclable para la para la super de estas compró tres después después de estas compró tres y de estas compró dos cuatro seis porque comprabas dos y te regalaban una y huevos huevos compramos treinta huevos a seis dólares estaban este bueno ahora sí creo que ya terminé con todo les quería mostrar más o menos cómo andan los precios otra vez este los huevos siguen más o menos a seis dólares los treinta huevos y bueno más o menos lo que se necesita para para él y para mis hijos comer ellos comen mucha sopa y fideos es lo más rápido y así que bueno voy a guardar las sopas acá en la bolsa ya guardé lo que tenía que guardar en la heladera y bueno ya nos vamos a dormir porque es tarde y hoy estamos cansados así que bueno muchas gracias amigas nos vemos mañana si Dios quiere con otra novedad chau